Yo he aprendido aquí a base de caerme y de tal, de dejar y desconectar de los insecticidas y coger una lupa y aprender el nombre científico de todos y cada uno de los insectos que hay en la huerta. Conozco todo. Y empezar a luchar con la naturaleza. Y esos ya son tus compañeros, ¿no? Efectivamente. Nuestros aliados. Pues nada, ya sabes que en cien días estoy aquí para coger tus tomates y probarlos. Pues por supuesto.